Aranjo es un lugar de sueños y de amor Donde un rumor de fuentes de cristal En el jardín parece hablar En Fosbah a la Rosas En Fosbah a la Rosas Por las ojos secas sin color Que para el viento son recuerdos del romance Que una vez juntos empezamos rugido Y sin razón Ovidamos Y si ese amor escondido esté En un atardecer En la brisa o en la flor Esperando tu regreso En la brisa o en la flor Aranjo es un lugar de sueños Aranjo es un lugar de sueños Aranjo es un lugar de sueños El aranjo es amor tu y yo El aranjo es amor tu y yo